vamos rumbo a los doscientos mil suscriptores en la plataforma principal así que si eres habitual y aún no lo has hecho contamos contigo para hacer seguir creciendo esta comunidad recuerda que estamos en radio también donde se cae el show también tiene su propio canal de YouTube esto es La Roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde también estamos en el otro canal de Neuvis Santos y en Terradar 3.0 recuerda que nos mantenemos en pie gracias a tu apoyo cuando nos das eso que es casi tan valioso como tu salud que es tu tiempo gracias de antemano Miguel Ortega vuelve a hacer tendencia después de ese desahogo en el cual narra aquella situación en la que involucra a Luis Lebrón y al ministro Roberto Fulcar pero hace una entrevista ojo con esto hace una entrevista con José Peguero en donde dice que es la única intervención pública que hará y en él misma se puede apreciar que ya él iba en baja que su tormenta iba en torno a la paz porque en aquella participación reconoció él que la manera en la cual le hizo llegar el problema a Roberto Fulcar en efecto no fue la más adecuada y que lo que le indignó fue el manoteo del ministro de educación Roberto Fulcar cuando vi esas declaraciones me dije bueno parece que el hombre está buscándole un bajadero al asunto aunque cuando él dice ojo con esto cuando él dice si tú quieres yo te envío la conversación refiriéndose a un supuesto audio en el cual quedó registrada la denominada propuesta indecente que se le hizo él le dice eso a José Peguero y cualquier persona que esté viendo esto desde fuera y que esté involucrada en esa trama lo único que va a hacer es pensar en que está ante una extorsión o un chantaje no estamos afirmando que Miguel Ortega está en esa vuelta pero que cuando él dice si tú quieres te mando el audio en una entrevista que ya se esperaba que iba a tener un tráfico enorme no hay otra forma en la cual usted pueda interpretar esa declaración pero parece ser que nos equivocamos en la apreciación de que se estaba encontrando un punto de equilibrio para llegar a la paz porque Miguel Ortega vuelve a hacer tendencia tras revelar que este lunes va hacia la dirección de ética gubernamental a reunirse con Milagros Ortiz Bosch aunque también subió un post en el cual estaba diciendo hey hola Miriam Germán yo estoy aquí ya se imaginarán ustedes cómo se pusieron las redes con todo eso pero tenemos que analizar el semblante incluso la forma en la que Miguel Ortega hablaba en esa entrevista que le dio o concedió a José Peguero porque ahí hay detalles que podrían ser reveladores y que podrían ayudarnos a entender todo esto lo más importante es que en mi corazón no hay odio y no hay rencor seguiré trabajando ya ese trabajo se perdió bueno pues se perdió vamos a que llegue otro porque cuántos trabajos yo no he perdido cuántas instituciones yo no he hecho en la República Dominicana que hoy son súper millonarias y después que son súper millonarias ya tú no eres necesario tú eres necesario hasta que ellos lleguen al objetivo de ahí para adelante hay otros que son los que se benefician de eso ahí se puede apreciar que lo que ocurrió le dio duro a Miguel se puede ver en sus ademanes incluso en el aura que él impregna luce ser un hombre abatido y uno tiene que preguntarse pero caramba qué fue lo que pasó dentro de todo esto que dotó el cuerpo de Miguel Ortega de una especie de impronta derrotista la vida mía no ha sido fácil desde que nací he tenido 20 mil situaciones y gracias a Dios la he podido sobrepasar lo que significa que esta también la vamos a pasar si Dios quiere yo entiendo que sí para nosotros hay una realidad que fue devastadora para Miguel Ortega no fue el tema aquel del manotazo que él dice que le dio el ministro Roberto Fulgar no fue el tema de su pugna con Luis Lebrón no, hay un elemento en su desahogo que ya lo ha hecho en varias ocasiones en ese desahogo hay un punto clave que a mente como él cuenta la historia siempre resulta ser el elemento que él pone o al final o en el medio pero que es hacia donde se conduce todo y es el tema de la figura de Miguel Ortega como el maestro de ceremonias de Luis Abinader señores eso es lo que él quería ser y es en esa faceta en la cual él se siente defraudado y derrotado se le negó la oportunidad de ser el maestro de ceremonias de Luis Abinader es por ello que en su relato él habla de los popis de los guau guau de que ese es un gobierno de popis y que a él en su lugar le pusieron una blanquita a hacer las maestrías de ceremonias de Luis cuando él se pasó cinco años en eso ojo con algo que cuando usted se va a lo que él dice de Danilo Medina es literalmente la misma narrativa solo que cambiándole los nombres porque resulta que también por Danilo Medina Miguel Ortega se fajó y también los funcionarios del PLD según él con Roberto Rodríguez Marchena a la cabeza lo defraudaron y no le pagaron en la misma magnitud que él se había fajado para que Danilo llegara al poder ahora ocurre lo mismo solo que cambiando de nombre y le colocamos el de Luis Abinader pero a mí en particular cada vez que escucho eso digo esto no es un tema económico eso es un tema de ego él quería ser el maestro de ceremonias de Luis Abinader por alguna razón Miguel Ortega entendía que ese era el colofón ideal para su carrera en la locución en República Dominicana ser el maestro de ceremonias de un presidente pero una vez más le negaron eso y eso es lo que haría explotar emocionalmente a Miguel amén de que ya revelamos de que había un asunto que no sé de dónde salió ojo con esto pero le estaban preparando un chisme un rumor de una malversación de fondos y eso también habría encendido el botón del pánico en Miguel Ortega pero amén de eso me es visible que hay un elemento emocional el hombre se siente defraudado porque no lo colocaron como el maestro de ceremonia del presidente bueno que consistió en esa propuesta que usted se negó tajantemente a aceptar y que le hizo renunciar como director de Radio Educativa Dominicana si tú quieres yo te mando el audio porque yo lo grabé yo no tengo problema en mandarte el audio él me hizo una propuesta de que le asignaron un recurso del presupuesto que llega que es un presupuesto de unos tres millones cada tres meses para tú hacer los contenidos de la producción que se lo asignara a él para él manejarlo pero esos recursos no estaban asignados a él porque estaban asignados al director si el director si con ese dinero él no lo maneja bien el que tiene el problema es el director porque no es a él que firma que le van a reclamar soy yo entonces él quería que yo como que le entregara el dinero y que lo hiciera como lo hacía en cárceles silvestres fue el que me dijo y el general vio a ellos eso fue lo que él me mencionó en la grabación yo la tengo aquí y yo le dije a él pero eso no está correcto porque los ejemplos que tú me estás poniendo esa gente están presa o sea tú tienes que hacerme a mí lo que tú necesites tú me lo solicitas y nosotros lo sometemos y hacemos el proceso ahora para que el chisme nos sirva de algo ¿qué es lo que tenemos que aprender de todo esto? y lo vuelvo a reiterar no pongas tu felicidad en manos de otro que la plenitud de digamos de saciedad en cuanto a sentirte logrado como ser humano no dependa del acto de otra persona ya sea un empresario un amigo o un presidente procura siempre que tu felicidad dependa estrictamente de ti eso es lo que podemos aprender del drama del chisme del show como tú lo quieras ver de Miguel Ortega Luis Abinader Luis Lebrón y Roberto Fulcar de la Hora de la Hora de la Hora Gracias.